Estamos hablando de más de un millón y medio de personas que están atravesando una situación de vulneración en la forma de cómo los están alimentando y también con hambre. O sea, lo que más hay en Gaza en estos momentos es hambre y la necesidad de responder a la situación sanitaria, a la crisis de la emergencia sanitaria, a la emergencia alimenticia, a la emergencia básica de los derechos humanos de las mismas personas que están allí en medio de una guerra entre una organización terrorista como lo es Hamas y las fuerzas de defensa del ejército de Israel. Y en ese momento incluso cuando están llevando ellos los alimentos, la ayuda humanitaria de parte de los países mediadores y los países que están dando apoyo, como por ejemplo lo que habíamos visto en Jordania hace unos días, mandando ayuda desde el cielo, imágenes pues que son para esta época moderna en realidad muy impactantes, tan impactantes como esta, por ejemplo, en donde cuando ellos se están acercando, es tan del hambre que todo el mundo va a buscar la ayuda humanitaria, que va a buscar las cajas, a querer hacerse de algunas cajas o de algún tipo de paquete para estos alimentos, abren fuego. Y las principales autoridades lo que mencionan es que más o menos unas 100 personas perdieron la vida y más de 700 quedaron heridos justamente cuando se abre fuego, los vehículos comienzan a querer escapar para poder no estar en medio de la zona franca, o sea, en medio de esta balacera. Entonces cuando la gente intenta, cuando los choferes de estos vehículos, de estos camiones, intentan escapar, en ese intento terminan atropellando a muchísimas personas. Se habla principalmente de 100 muertos. Los medios internacionales no pueden verificar el número exacto de manera independiente, el número exacto de muertos, porque al ser una zona pues inaccesible para poder llegar, el nivel de verificación es muy complicado, es muy complejo y es casi imposible, por así decirlo, pero las autoridades que manejan las cifras de los afectados, en este caso de las víctimas mortales, hasta el momento que es la autoridad jamás, y es jamás, que es el Ministerio de Salud de Gaza, son quienes han dado las cifras, como les había mencionado, un poco más de 100 muertos y un poco más también de 700 heridos que ha provocado esto, y de las cuales también el gobierno de Israel, las fuerzas de defensa de Israel, han dicho, oye, nosotros no tenemos responsabilidad en este tipo de casos, lo que es que se debe investigar, quién tiene la responsabilidad exacta. Las imágenes son completamente fuertes y le han dado la vuelta al mundo, creando críticas de un asesinato colectivo, ustedes ya saben el nombre, y se puede hablar de eso en estos momentos, o son las mismas bajas que está generando la guerra. Esto ya le ha traído problemas, esto ya le ha traído consecuencias a Israel. Estados Unidos ya ha dicho que lo que hace una matanza como esta es simplemente incluso boicotear los acuerdos que se tratan de hacer, la mediación que tratan de hacer estos países, ya lo hemos visto al secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, que están yendo casi por todo Oriente Medio a buscar apoyo, buscar lazos para poder sobrellevar esta guerra, para poder buscar un horizonte positivo para esta guerra, para que ya no haya más derramamiento de sangre, porque hasta el momento se está hablando de más de 20 mil muertos, más de 20 mil muertos. gran parte de ellos son niños que están en medio de esta guerra que le va a tomar muchísimo tiempo a una sociedad como Gaza, en donde la mayoría de personas son jóvenes en realidad, porque los niveles de crecimiento de las personas, los niveles de población de jóvenes es muy alto, es una tasa muy alta, pero que terminan afectando o enfrentando situaciones, ocurrencias como estas que ahora los ponen en un estado de vulnerabilidad. La gente se ha ido muy cerca de la zona de Rafa, en donde por ejemplo la guerra no llegaba con tanta fuerza y están entrando cada vez más militares en esta operación bélica para poder rescatar a los rehenes israelíes. Las imágenes en realidad son completamente fuertes, han generado la... Sí. Estas imágenes han sido generadas por un dron, ¿cierto? Estas han sido tomadas desde el aire y que se llama Tron Predator, ¿no? Y dron, dron Predator. Y evidentemente lo que se ve desde el cielo son personas tratando de acercarse a buscar comida, alimentos, porque muchos de ellos están días sin comer. O sea, esto no es una... Esto no es enarbolar el problema, ¿no? No es que estamos exagerando el tema. En realidad, personas que tienen muchos días sin comer, semanas sin comer, porque en la nada también, por ejemplo, ustedes están viendo las imágenes, las casas están completamente, pues, destrozadas. No hay luz en muchos lugares, por no decir casi en todo gasa. Entonces, en una situación de crisis, ¿no? En una situación de crisis en donde, como les había mencionado, no hay nada, ¿no? Ni agua, ni servicios sanitarios, ni medicinas, ni alimentos, ¿no? Cuando hay casas como esta, cuando hay vehículos llevando ayuda humanitaria, básicamente lo que vas a tener es a miles de personas tratando de buscar agua, buscar alimentos, buscar que esas cajas al menos les lleguen a ellos. Nosotros hemos hecho ver hace algunos programas cómo es que el ejército de Jordania, a través de las naves, han lanzado ayuda humanitaria, paquetes de ayuda humanitaria que contenían alimentos desde el cielo, casi por la zona costera. Es decir, incluso ahorita Estados Unidos está planteando abrir un corredor humanitario para que la gente llegue, o mejor dicho, para que la ayuda llegue a través del mar, por la zona costera, a través de la playa, porque por el otro lado, por la frontera con Israel, se está librando una guerra, una guerra que está dejando miles de muertos y donde una gran parte son niños. Es un caso indignante que compromete la responsabilidad incluso de la opinión pública. Entonces, por una parte, se está llevando a cabo una guerra y por otra parte, los países aliados son los países que están en medio tratando de buscar un acuerdo entre Israel y Hamas. Y que Qatar, por ejemplo, está tratando y haciendo todos sus esfuerzos por mediar, por encontrar una solución pacífica, una salida pacífica a esta guerra. Oye, la gente, para poder responder, digamos, a lo que, por ejemplo, nos dice Elizabeth Santa Cruz, a quien le digo, le agradecemos a todos porque ya terminamos siendo una comunidad acá, ¿no? O sea, todos comentando, todos sabiendo un poco más, de repente dando aportes. En realidad, esto me llena de mucha alegría, pero enriquece muchísimo este programa, ¿no? Dice, ¿no? Parece, Elizabeth Santa Cruz dice, parece un apocalipsis. Sí, ¿no? Parece una escena sacada de esas películas o de esos videojuegos, ¿no? Este, en donde las, hay una especie de desorden. Eso, por ejemplo, en Israel lo llaman fauda, ¿no? Es en el momento en el que las masas se comienzan a desordenar, comienzan a hacer como una especie de protesta, como una especie de levantamiento, así, inesperado. Y esto pone en una situación de riesgo a los militares israelíes, ¿no? Por lo que deben responder, en este caso, por lo que responden, no por lo que deben responder, en realidad, por lo que responden o terminan respondiendo de una manera, pues, criticable y condenable por la comunidad internacional y la cual debe investigarse de principio a fin porque imágenes como esta lo que nos hacen entender es hacia dónde está yendo la comunidad mundial, hacia dónde estamos yendo, hacia dónde está yendo la humanidad, ¿no? Dice, Lito dice, la verdad es peor que la ficción, parece Guerra Mundial Z, ¿no? Y cuantas imágenes le quiera poner y cuantas películas y cuantos nombres de películas le quieran poner en realidad, lo que estamos viendo es una escena, una escena real, una escena de una guerra que se está desatando en lo que se conoce como Medio Oriente que se está desatando en realidad en Gaza, ¿no? Entre el ejército de Israel que había empezado el 7 de octubre, que empezó el 7 de octubre justamente con la irrupción de los terroristas de Hamas cruzando la franja, cruzando el muro, muro enorme, es un muro que no solamente tiene, pues, metros y metros hacia arriba, sino también metros hacia abajo para evitar los túneles. Es muy difícil salir de tanto hacia arriba como hacia abajo, pero los hemos visto pues cruzando de la forma en como han podido y como también se han organizado, ¿no? Y donde la seguridad israelí fracasó, falló y en los kibbutz que estaban al costado de la franja de Gaza en este caso se llevaron la peor parte. O sea, también hay que entender que hay que recordar que varios muertos, varias personas han muerto en Israel justamente por estos terroristas de Hamas y la respuesta de Israel ha sido brutal contra el pueblo gazatí en este momento. Lo que ellos mencionan es que son objetivos militares. Lo que menciona la comunidad internacional, lo que menciona incluso sus mismos aliados de Estados Unidos es que incluso la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Los órganos de justicia internacional lo que deben, lo que mencionan es que Israel debe garantizar no da una condena firme pero lo que menciona es que Israel debe garantizar la seguridad del respeto a los derechos humanos de las personas en Gaza. y lo que buscan los aliados internacionales es que haya un acuerdo de mediación para este tipo de casos. Ahorita lo que estamos viendo es que eventos como estos lo dice el mismo gobierno de los Estados Unidos ponen en peligro los acuerdos de mediación entre un lugar y otro. ¿no? Bueno, eso es lo que sabemos es el momento de entre esta masacre en Gaza que ha dejado 100 muertos según el Ministerio de Salud de Gaza y lo que ahora va a responder el gobierno de Israel 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 Gracias.